¿Quién se maquilla en verano? Pues yo. Como veis, estoy súper maquillada porque Tamara me ha dejado que te mueres porque tenía que grabar los jueves de cremas y es un maquillaje intenso porque es que a mí en verano me gusta también maquillarme. Yo sé que la mayoría no os gusta tanto en verano, os gusta más natural, pero a mí me gusta. Entonces, os quiero contar un truco en el jueves de cremas que he descubierto un hidratante con protección mineral, que ya os conté por qué me gusta para mi piel la protección mineral, porque es sensible y me la sensibiliza menos que las protecciones químicas. ¿Por qué un 30? Pues porque yo en mi día a día prácticamente no tengo exposición solar, entonces un 30 para mí es más que suficiente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al dármelo debajo de mi maquillaje que me ilumina el maquillaje. Entonces, me la di, me dejó un efecto blanco y dije, buh, esta no la quiero ni ver. Ese día ya me maquillé porque obviamente ya la tenía puesta y ese día llevé el maquillaje mejor que nunca, con lo cual ya no me he separado de ella. Deja la piel que te mueres. Es muy curioso porque como están de bien conseguidos los filtros minerales hoy día, que antiguamente resecaban un montón y ahora lo que hace esta crema es hidratártela e iluminártela, te la deja súper bonita. Así que ya sé que no sois muchas, pero para las que os gusta maquillaros en verano como a mí, creo que esta crema os va a encantar. Hidrata, protege y para el día a día es fantástica. Gracias. 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 Gracias.